Pues aquí estamos en el pueblito de Tehuantepec, estamos buscando en este mercado, ¿cómo se llama el mercado mija? Jesús Carranza. En el mercado Jesús Carranza, aquí en Tehuantepec, estamos buscando pipirín, algo de comer, estamos batallando. Aquí está el pan. ¿Cómo son los panes hija? 3 por 10, 3 por 10 los panes, no. ¿Cómo son los panes mija? A 4, gente acá están a 3 por 10. Vamos a comprar aquí a 3 por 10. Dame surtidito o 2. Lleve 3 y es 4. Por eso, por eso, échame ese. Otro surtidito hija, digo surtidito. Otro, otros 3. Surtidito también hija, por favor. Una orejita. ¿Ya lleva oreja o no? No. Sí. Ay, este. ¿Este? Échamelo ahí. 20. Sale hija. Dale. ¿Para dónde se fueron? Bueno, ya hice esta compra aquí en el mercadito y vamos aquí en el parque, en el kiosco de Tehuantepec. Ya aquellos, quién sabe, ¿para dónde se nos fueron? ¿Para dónde se fueron? Ah, está restringido aquí el acceso. Ay, no hay ni los paseos, mano. Ni los paseos hay aquí, mira. No hay ni paseos. Está triste, pues. Este demonio nos puso en toda la madre a todos. Este demonio de la pandemia. Y ni modo, tal parece que ahora tampoco va a haber grito, tampoco hay ley seca. Todo está, y según aquí se dice que está en alerta roja, por lo que pues hay que extremar todavía más los cuidados. Hay gente que todavía anda sin su cubrebocas. Ni modo, irresponsables. Como siempre, como esos fulanos. Como ese otro fulano. No, porque mira, es el único que encontró. Sí. Eso voy a llevar ahorita para la comida. Quiere tortas, saqué el cabrón. Entonces, bueno. Así pues el asuntacho. No hay movimiento. Aquí, todo está restringidón. Pero a ver si encontramos algo de comer. Porque algo hay que comer en mi grillo. Ahí está. Ese ha de ser el palacio de gobierno, verá. Ha de ser el palacio de gobierno, pero que por lo que veo no va a dar. Aquí va a dar taquitos. ¿Taquitos de qué hay? Cabezas de res, chorizo. Ah, pues ya de perdida. Vamos a comernos unos taquitos de res. Acá también hay, mira. ¿Qué encontraste? Aquí hay un restaurante que se llama la casa de los abuelos. Bueno. Así pues el asuntacho andamos buscando. Por lo pronto este video le dejo. Vamos a ver en qué topamos. Por lo pronto, pues así. El asuntacho. Adiós.